Se están construyendo 16 viviendas en todo el distrito de Salíqueló, 9 de las cuales son las que estamos acá sobre la avenida Ituzangó y el resto de las 4 están distribuidas en toda la planta urbana y 2 en la localidad de Kenumá que pertenece a Salíqueló. Es un sistema de steel frame nuevo en el cual se está trabajando para rapidez, digamos. La idea de estas viviendas es un sistema constructivo nuevo, más ágil. Va a ser una obra que se va a estar terminando pronto. Se abrió el listado para la próxima adjudicación de las 16 viviendas, el cual se terminó alrededor de 15 días. Se especula que sobre un mes más o menos estará realizando la próxima adjudicación del total de las viviendas. Bueno, es una obra que falta poco para que termine. Alrededor de 4 meses más o menos estaría culminada la obra. Es un sistema industrializado de placas, de paneles, con un sistema de tensores que lo que hace es sostener a modo de estructura, por decirlo de alguna forma, llevándolo a la construcción tradicional. Tiene todo lo que es un sistema de poliuretano expandido que una vez que se termine la carcasa se le inyecta y queda totalmente sellada. Bueno, tiene una estructura de techo de chapa, todo lo que es sistemas de aislaciones y aberturas de PVC con doble vidriado hermético. Este sistema se adaptó de acuerdo a lo que la provincia nos rige, pero fue a licitación pública, de la cual se presentaron dos empresas y esta fue la que se adjudicó, dado que contaba con todas las condiciones que el instituto nos obligaba. Las viviendas cuentan con 60 metros cuadrados, tienen dos dormitorios, cocina y baño y un estar comedor. Después van a tener todo lo que es instalaciones completas, incluso cloacas, estas nueve que estamos acá justo son con cloacas también. Bueno, todo un sistema de vereda y una instalación para adaptar al lavadero. Terrenos de cada una de las viviendas depender de la ubicación. Por lo general son viviendas, por ejemplo, entre 10 y 25 metros de fondo. Depende de la ubicación y los diferentes terrenos son lo que tiene de metro cuadrado cada vivienda. El perfil para estas viviendas es un perfil de viviendas sociales. De acuerdo a los requerimientos que el instituto nos plantea, no podían superar los 19.000 pesos de ingresos, que esos son dos ingresos mínimos. O sea que tiene un rango de vivienda social para personas que no pueden acceder al crédito hipotecario que está alargando los diferentes bancos. Ese es el perfil al que apunta estas viviendas.